hace unos minutos ya estaba avanzando el compacto, pero vamos a arrancar con una melodía sabrosa para que se pongan a bailar mientras agarramos ritmo otra vez para empezar a calentar la pista con toda la banda de carrera, gusto de metemano, regresar a este carnaval de los padrotes. Salud para mis amigas Ángela y para Lulú de Orión, de sí, de sí, de su amigo César, los amo cabralas, ahí está, vamos a empezar a bailar, todo listo ya. ¡Buen Pajé! ¡Buen Pajé! ¡Ajá, porque enamoradita no! ¡Tiene un amigo mío! ¡Vamos a reiniciar para mi aljado de Gasparín, que nos acompaña, tiene que le dé permiso y pasarte tú para acá, porque no me deja escuchar este tema, dedicado con todo cariño para la sobrina de mi compadre, la sobrina de mi comadre Fanny, Sara Bustani, ya que tiene un nombre bien bonito, un poquito más para atrás para que me dé chance de moverme, papá. ¡Agarra su palaje y vámonos con esta rola para reiniciar el turno musical de Baila Goza con Mayín Hinares! ¡Arrancamos con una cumbia! ¡Lado listo ya! ¡Buen Pajé! Ya llegó mi compadre, salido conservador. ¡Enamoradita no! Creo que anda crudo. ¡Buen Pajé! ¡Oye! ¡Buen Pajé! El tema se llama Estás Enamorada de un Amigo Mío. ¡Qué bonita cumbia! ¡Agarra su pareja! ¡Buen Pajé! ¡Buen Pajé! ¡Buen Pajé! ¡Buen Pajé! ¡Suscríbete! 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 ¡Al certificado! Anel Edward, el Edward, el Edward, el Edward, se enoje, el Edward El costs de Coctea y lanentrada, Banda Simononas, la Cumbreja se reunió mucha banda, Simiónera, y التي rarance donde duéramos el Cismo místico, El servidor de Iztapalapa que ya llegó, el Civo, usaron para el Civo, JulianŠnoé, iK Sigma del Crazy de los Gatos de la Asunción, para el Chiquimarcos y la Jarrita de Culei, Para el Tito Ortiz de Choritoño de Vallejo, ese era un poquito de humo ingenioso. Ahí está la banda de Santa Cecilia que ya ll concerning, Para el caballo de carrera y la banda dulcera Para mi compadre El Pai Para mi niña Nicole, el Eduardo, los simoneros de corazón Le damos saludos una vez más a la banda de la plaza Para los chales, los ojos rojos, la banda de la pastora Sebel Mayín Linares Saludos para venir a Julián, ya llegó la Julián, ya está Con ganas de ponerse borracha, mi habitocayo Mario Un saludo a nuestra amiga Marichelo Después de la comparsa, ya regresamos al aire Para los nietos del Pitis, al hombre de gorditos del 755 Vichico Mare Pitis, amigo de antaño, que bueno, pues ya nos acompaña Para encima Papi, la 425 y sus sedicales Y los gemelitos de Izapalapa Para Brian, el Irwin y la banda de la colonia La Pastora Toma la banda, he llegado de La Pastora Venas, 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 venas Llega la pelirroja de fuego Mi compadre, ahijado mi niño, Pablito Vich Venas, 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 venas Venas, 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 venas Vamos, venas Para Lupita Reyes, un saludo para Martita Tenemos un chico de banda, ah, por acá ya está mi compadre Copetes Le damos un saludo especial para el Copetes La banda de la corona, Valle Gómez Para Chucho Cibonero y la maldita de Arracada ¿Así se llama? Ay, 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 Chucho Cibonero y la maldita de Arracada Salva Luis Para Denise de Sarasota Allá en la ciudad de Estados Unidos Luisito, la banda de Ticomano Un buen saludo Este tema se lo va a dedicar a la gente que le gusta Lo sabroso, lo bonito De la música peruana Para bailar y gozar Esa melodía va dedicada a todos los amantes De las guitarritas Uno de los temas muy esenciales De la música peruanita De esa gran canción que hemos tocado muy poquitas veces Para mis amigos de La Presa Que les gustan mucho las guitaras peruanas de Mayín Linares Para los morenos de las Lomas de Coctepey y el Miguelo Ya grabando ¿Ya estás grabando? Mándaselo por favor ¿Sí suena? Va ¿Ya estás grabando? Eso Para Santiago Gaciel, Tadeo, Eli, Paulina, Pulo, Simone, Mi Niño, El Toni Para los Picudos de Picos de Iztacalco La Máquina de Corazón El tema nos dice con guitarra peruana Y venga mis guitarritas peruanas Le digo, será para Giovanni El más peruano de San Juan de Aragón Para Paquito Ibero Y la banda del Bosque Y ya están presentes en el carnaval de carrera ¡Pavotes! ¡Julius Noel! ¡Barachán y Capricorio, los magníficos chupenamigos! ¡Vaya ese guitarrazo, Simo Místico! ¡Ajá! ¡Barachán y Capricorio, los magníficos chupenamigos! ¡Vaya que, por favor! ¡Vaya que, por favor! ¡Vaya que, por favor! ¡Vaya que, por favor! ¡Ya está presenta en el video! ¡Vaya que, por favor! Laulito Para el cruz y los rudos La entrada de la derecha para mi Dalito Estaba bailando en el carnaval Dalito Para Susi de Tepito Susi Sara Milcheradas doble S Toma la banda borracha de la Matriz Salsera En Lugo Itális Palo Sabroso Excesivo Así se baila con los padrotes Para mi canalito de Guillermo ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Organización Discos Toma la banda de la presa Simotaxi Aureli Julius Noel Jean Pablito Milla Regresó a la cadena un ratito Míralo Para el pichi El Lugo Mario de la Calavera Delincuencias organizadas Este pichi Puro guitarrazo Simotaxi Escúchanos Laurita J.B. Para Michelle la chica de la sonrisa bonita Allá la pensé Menos del Lilo A llamar a la linda En Meludía el DJ Tavo Mix Bastín Carrera Es así Pedrito Mix Venga ese sabor Y dice Simotaxi Lleva dedicado para el mercado Johan Gracias a Bosaco y el Chino Toño de Vallejo El Chitoñito de Vallejo Sonido Simotaxi Para Paquito Averos Esa es Diego y Paulina La mano del bosque Puro guitarrazo Soy Simotaxi Maduro de corazón Agredo Eduard No me dijiste A ver Pablito Aquí en la amiga Porque se me olvidó su amor Su nombre Y siempre está en las redes sociales Lolo para Alejandro El caballo Simodoro De la presa nacional Apúntale en el celular O mándamelo por el mensaje Son Dillertanque Escuela de Tiro Vamos a bailar Échale papá En las horas de mi combate Sí El tsunami ¿Te gustan las guitarras? Ronde Ronde Ese piti El alón de los culibotales Para la banda simbolera de la Belusiano Pachitos de la 13 Organización de Eastlandia El Calimba La Potencia Solidera ¿Dónde es? En el gaso para el Simo Jorila La banda Garrupa Yatín Corral Fernando Canes Y mi tocayo Mario Salido Simo Que bonitos guitarrazos Sabrosa Sabrosa Venga la gente de los chanos Allá en Tona El 24, el 28 Sus carrabales Venga los chanos de Tona Ah, la de Rita Parado Perdón, Rita Llémenos de las redes sociales Mi Rita Vamos a bailar Vamos a pasar Para mi doctora Corazón Ese gano Allá en Isabel Para el chiqui mafias Y el ojito de la pastora Como los batijemenos Mis saijados Le digo el chicharito Ajá Venga ese sabor Para Simo Félix Y sus traductoras De Pepito, Simonei Doriana y Félix Nos vemos en la boda A la mano de San Marzano A Tetehuacán Allá vives, güey A los de acá Chicao Puebla o Toluca Ven allá ¡Vale, papá! Le digo un chuponcito Le saqué a Juan Diego Que se salió de la villa ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, que se va! ¡Vámonos! Para que el otro vive El señor de Madrid Para todos los tres Caballos de Teca ¿Se va? ¡Se va, señor! ¡Qué bonito baila mi niña La Perris! No me acuerdo Cuando estuvimos allá En Sabadas Hace unos años Para Eduardo Que está en Carolina Vida del Norte Para Alcayas El Chefe Iván Vario de San Juanico Para Estéreo Doper Dimensión Serrano Discomodo y Tropical El Papito Mix De los Reyes ¡Coyocá! ¡Claro! Vamos a continuar Bueno, caballos Tenemos algo Un bonito De verdad Que chingón Que la gente Esté disfrutando Un saludo Para Claudia Cierra Cibonera de Corazón Un saludo cordial Para recordarle Que vamos a tener Compacto de Cibonera Aquí en la cabina La Venta Desde el barrio De los padrones De Martín Carrera Para Demetrio Anguiano Para toda la banda De Tepexpan Mañana vamos a estar En Santa Rosa Iztapan Con la clave Mañana martes Para Ñoño El Toño El Taman Morongas De Santo Isabel Tola Mayín Inárez El Cibo Para todos Monsejados Los Batijemeros Atiéndeme amigos Ya por favor Echale la mano El amigo Cachetes A él Se metió A sacar Pinchas Cachetes Para Memo Y su esposa Clavia De la colonia Juan González Juan González Romero La mano Cibonera Que está bailando Y gozando En esta noche Salud para Víctor Y toda la banda Del Lopal Para todo el Cibotaxi Siempre para las tocadas Del Cibonet Aquí está El Julius Noé Ahora si viene El famoso Cibo Ahora si lo dejaron salir O se escapó Se vino sin permiso Porque con Cibonet Tiene un compromiso Vámonos con una rola Para seguir bailando Jóvenes Y ese tema Se la vamos a dedicar A todos los que les gusta La buena rumba Con el 3 cubano Para toda la gente Del Club del Montón Con todo cariño Les mandamos esa cancioncita Al estilo de Cuba Y ahora si se va a temprano La señorita A ver Porque le da miedo Que se vaya a poner El pedo del conservador ¿Verdad? Si a huevo No se pone hasta la madre Para el perro laico De Chino Y su pronta Recomendación Le lleno de chamarra ¿Verdad? 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 Sonido imperio ¿Verdad? 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 La doble G De Gus y Gaby ¿Verdad? 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 Nos y lucharemos por Dios ¡Dale mamá! Este amor Que es casi loco Va creciendo Dedicado para mi único amor A la Laura ¿No quiere? ¡Ah! Somos dos ¡Ah! ¡No somos tres! ¡Suardo! ¡El héroe! ¡Eh! ¡Amediatamente! ¡Adi! ¡Ah! ¡Adi! ¡Qué amor Que es casi loco Pero con un suicidio La vida JT ¡Qué amor Que es casi loco Qué bonito saludo Para la mano del bosque Paquito Mi compadre Por la madre ¡Es el lobito San Juanico ¡Ay que triste loco Loco ¡Dale esa voz! ¿Y si te quieres ¡Ese diabo! El cubo Me acuerdo de la admiración Sonido Viento negro El vampiro Vamos, vamos Para que quiera la obra y le mande el zapato El pato Allá está el guayito Subará, subará, subará Subará, subará Subará, subará, subará Subará, subará Venga, subido Viano Ajá Ese güino Ese me siento el amor Cusado Se apagó, güey Un asiento Sígueme Para que quiera el serrano Santarito a la bella Ese ojo Y los cio dinámicos Para Michelle La de la chica De la sonrisa bonita de la pencilla Ahí Pódulo 4 Todos los dos Allá en la máxima seguridad El pene, el pitirija Pelón La bala del oriente Marquitos en la nueve El chuchín Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharemos por este amor Chica brazo Porque es casi lo uno Creciendo poco a poco Hay la Cecilia Caleano Bueno Viene corregida la Cecilia Daleano Mami Así que soy La Lito Compadre A Lalo A Leslie A licenciada Ceci Porque es casi lo uno Pero con un suico Allá para el alón De los juzguacanes Porque es casi lo uno Para pepe Darle hasta el cielo Con la bala del río Superlado Camila Magia Por qué más te puedo dar Esa noche para el famoso Suico Para el malo y el camote Toro Papis, crazy, chequitos Tantos de la Asunción Perito de Aragón ¿Quieren salsa? Por qué malo Por qué malo En Bolivia En hormiga de los rudos Para el joven Escaposazo ¡Escaposazo! ¡Vamos, vamos! ¡Almejece dicho! Allí está el impacto Salidero Allí está para mi compadre Juanito Subará, subará Proyecto Salidero Subará, subará Subará, subará Subará, subará ¡Ale, por fin! ¡Ripo! ¡Ajá! Está llegado la presa ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Trauma! ¡Uy! ¡Amarino! ¡Fansimo, golea y el cólamo en los camposagos! ¡Para el poche del barrio Yusco a la presa! ¡Ahí va! ¡Para el burro de los rudos de la pasora! ¡Perros! ¡Para la bala de zapatos, las disapas! ¡Solido, chingos! ¡Pedinagra! ¡Pedinagra! ¡Ay! ¡Ay que no sé! ¡Ay ya no son los azules de su hijao! ¡Ay! ¡Que te mire el majao! ¡Jabrito Miss! ¡Este le rompe! ¡Este amor! ¡Qué casi loco! ¡Pero con un subivir eso pa' y pa' ca' ¡Este amor! ¡Qué casi loco! ¡Y sin mucha plata para pagar! ¡¿Qué dice? ¡Este amor! ¡Qué casi loco! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Inchalada, Cerrito, Dragón y sus hijas! ¡Inchalita, Karen! ¡El Renji! ¡Maijao! ¡Sabor! ¡Mirame, Julia! ¡Al galán del mamá! ¡El peloza! ¡Ella es! ¡Julie! ¡Sin volera por tantos años! ¡El mole de los rudos! ¡Vamos, vamos, pues! ¡A baile se ha dicho! ¡A baile se trovó maravísimo, Gus! ¡Martín Salsera! ¡Padrotes! ¡Cecilla Galeano! ¡Manuelito Destructor! ¡Manuelito! ¡Ajá! ¡Nos vamos en noviembre! ¡En la pieza de mi niño decimos! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Ahí está la licenciada Ceci! ¡Abogado! ¡Amba esta de kinder! ¡Simonay y del amigo Cabecha! ¡Ajá en la cincuenta y ocho! ¡Ajá en la cincuenta y ocho! ¡El máximo! ¡En el casino! ¡Ay, que no servimos para nada! ¡Ay, que no servimos para nada! Ay, si tú me quieres así, yo te quiero también Ay, pero me dices que es casi Pero bueno, tú sabes cómo era Ay, estás grabando Tracol Y bien como San Luján Y bien Fuerte de ampliar No sabemos, le mandamos un saludo Que pasiones Por Fibaloa No sabemos, le mandamos un saludo No sabemos, le mandamos un saludo Y el cabal con su paragüita se está más Está chingando también Me gustaba a la pequeña mimi Y para mi canal calapie de los borrachos sin frontera A los originales Ya tienen el fin chingado, bien madreado Pero aquí estamos Y ahora van a dar un saludo a Célez de Ita, Tatu de Xochitl, Salsa Una foto acá con mi compadre para que la manda Para que la suba al Facebook De voladísima, de voladísima Para Dulcecita Vargas De Dulcecita que ya está mereciendo Y le mando un pinche marimeso con todo cariño Vámonos con música porque el tiempo lo tenemos Tenemos que volver a echar por cierto Donde está el pinche gordo de los padrotes O el Chava Reyes aquí en cabina Vámonos con la Guatelcumbia que tocamos hace muchos años A mi canal El Chore de los Monaguillos Nos vemos el 20 de mayo Con toda la producción del Simónel Y nos vamos a San Juan de Aragón para la ascensión Un saludo para Ángel Lava Cumpleñero del día de hoy Que festeja su cumpleaños Vamos a bailar